¿Qué pasó con Cristian Nodal? Mana que ya cortaron. Cualquier rompimiento es muy gacho. Es muy gacho. Durante varias semanas de polémicas y estando en los focos del mundo de la farándula, al parecer la relación entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal habría finalizado. Esto porque según Pepe Aguilar, no está de acuerdo en cómo se dieron las cosas. Después de pasar unos días inolvidables en París, Cristian Nodal y Ángel Aguilar, ahora están en diferentes continentes. ¡Eres mi novio, Cristian! Ambos hicieron pública su historia de amor a principios de junio. Desde entonces los tortolitos han sido inseparables. Los hemos visto compartiendo el escenario y paseando en París, donde pasaron unas románticas vacaciones. También habían rumores de que se casaron en Italia y filtraron algunas fotografías donde se ve a Ángel Aguilar como que posando con un vestido de novia. Luego la misma Ángela para la revista Hola USA desmintió que se encontraba casada o embarazada y simplemente comunicó que por favor dejaran de juzgarla porque simplemente eran dos jóvenes que estaban creciendo, aprendiendo a vivir y cometiendo errores y que todos habíamos pasado alguna vez por nuestros 20 y habíamos cometido errores. Sin embargo, ya han vuelto a la realidad y han tenido que separarse, al menos geográficamente, por sus ocupadas agendas de trabajo. Cristian sigue en Europa, donde está presentando su gira a Palcora. El cantante de 25 años ha publicado fotografías en Madrid. Mientras tanto, Ángela regresó a Texas, donde vive su familia. El pasado fin de semana, se presentó con su padre Pepe Aguilar en su espectáculo Jaripeo hasta los huesos en Dallas. La artista de 20 años publica fotografías en Instagram haciendo pilates junto con su hermana Annelise Aguilar. Si bien parece estar disfrutando este tiempo en casa en familia, debió ser difícil despedirse de su novio. Los compromisos laborales y familiares de la pareja forzaron a Ángela y a Cristian a pasar unos días separados. Pero no solo esto ha sido noticia, porque ahora hay un rumor de que habrían terminado su relación o ponerla en pausa, porque según Pepe Aguilar, no estaría de acuerdo en su romance. Recordemos que ahora ella se encuentra junto con su padre y se está presentando con él en algunos escenarios. Como el pasado 29 de junio en el American Art Race Center y fue ahí donde padre e hija se vieron cara a cara por primera vez. Esto luego de que Ángela estuviese fuera del país. Ahora dicen que Pepe Aguilar no está muy contento por toda la bola de hate que ha estado recibiendo tanto él como su hija en redes sociales. Se sabe que la familia Aguilar es una familia de polémicas, es una familia siempre estando al momento con la farándula, pero este tipo de ataques no son del agrado del padre de Ángela porque es un hombre muy conservador y se encuentra triste y un poco decepcionado de todo lo que ha ocurrido con esta polémica. Así que supuestamente él le pidió a Ángela que se separara por un tiempo de Cristiano Dahl que no hicieran más apariciones públicas para calmar a la gente y luego ya sí pudiesen seguir disfrutando su amor. Ella sabrá, es un problema. O sea, obviamente como padre no voy a dejar que nadie hiera o lastime físicamente a mi hija o le haga, pero si es un rollo emocional o de su amor, que se rasque sola y el otro también, los otros, los que sean, es su problema. Si en determinado momento abusan de cualquiera de ellos, oye, pues tienen familia, no están solos. Entonces ya también va a ser mi problema. Y tienen mucho padre. Sí. Dos metros. Sin embargo, esta noticia no ha sido todavía oficializada, pero bueno, son los rumores que andan sonando y como dicen por allí, cuando el río suena, piedras trae. Mana, que ya cortaron. Ay, si no sé si te has enterado. ¿Sabes qué se me hace? Ahí te va. No pasa nada. O sea, a mí se me hace gachísimo. Pobre eso. Cualquier rompimiento es muy gacho. Es muy gacho. A mí me pasó que me, o sea, corté con alguien y yo corté con ellos y, ay, lloré bien gacho. También últimamente se ha hecho como que polémica unos supuestos rellenos que utilizarían su cuerpo Ángela Aguilar, unas esponjas para ver su figura más esbelta. Esto me parece algo completamente patético, porque sea verdadero o falso, yo siento que es problema de cada quien. Si a ella le gusta y eso la hace lucir más hermosa, de verdad que las críticas por el físico y más cuando entre nosotras mismas las mujeres hacemos parodias o nos burlamos indiferentemente de lo que ella haya hecho o no, que nadie tiene la verdad absoluta, me parece algo completamente denigrante y completamente hipócrita, porque vamos a una marcha luchando por nosotras, por las mujeres, por nuestros derechos, y de repente vemos a otras mujeres en redes sociales burlándonos y atacando a Ángela por esto. Lo de las esponjas ha sido polémica en redes sociales y recientemente fue su hermana quien dio unas declaraciones. Hace poco la integrante de la dinastía Aguilar causó revuelo tras compartir sus medidas de cintura, las cuales son iguales a las que las difunta de su abuela Flor Silvestre. Pero durante semanas en internet, lo que ya te hablaba antes, los usuarios aseguraban que era un relleno para aumentar el volumen de las caderas, lo cual le daba una figura de reloj de arena. Sin embargo, en una reciente publicación que compartió Annelise Aguilar, hermana mayor del artista, rompió el mito de los supuestos postizos y dejó en claro que su hermana tiene un cuerpo completamente natural. La imagen muestra tanto a Annelise como a su hermana en el gimnasio mientras se están abrazando, además de que ambas están con atuendos deportivos en color blanco y negro. Sin duda, todo lo que hace Ángel Aguilar últimamente es noticia en redes sociales. Y bueno, ahora estos fuertes motivos. Primero, la noticia que se dio a conocer de que estaban saliendo. Luego, la supuesta infidelidad de que Nodal le había sido infiel a Kazú con ella. Luego, esto fue desmentido por el propio Nodal. Luego de esto, sigue la polémica de las fotografías donde se casa, donde se habían casado en Italia. Luego también de que estaría embarazada. Y ahora la noticia de la separación. Ya te he hecho como que una cronología de todo lo que ha ocurrido con esta pareja polémica. Y bueno, de verdad que la relación de ellos me parece algo arriesgada por el hecho de que lo hicieron como que saber muy rápido. Nodal no tenía ni dos semanas de haber finalizado su compromiso con Kazú cuando ya estaba anunciando que estaba con Ángela. Eso es lo que me pareció hiriente, lo que me pareció feo. Pero yo siento que, bueno, nadie tiene la verdad absoluta de cómo pasaron las cosas. Simplemente ellos, los mismos protagonistas de este polémico romance. Y bueno, tocará ver cómo se van dando las cosas. Hay muchos videntes que, como por ejemplo, Moni Vidente, que había comentado que ella los veía casados y que incluso los veía con hijos. Que es amor verdadero. Vamos a ver si es verdad esto o bueno, si todo queda como un amor pasajero, como aves de paso. Te invito a suscribirte a mi canal y por supuesto también a que me regales un me gusta.